Bueno y otras noticias que sorprendieron en nuestra actualidad está el propietario de Epic Games o Fortnite como mucha gente más la conoce. El juego tendencia ahorita Fortnite. Bueno tendencia hace mucho tiempo junto con otros, para sacar una iniciativa muy interesante porque están recaudando fondos para ayudar humanitariamente a Ucrania. Entonces están todas las ventas que están generando desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril, ya sea comprando las monedas virtuales o ya sea comprando los trajecitos y el maquillaje de todo este personaje. Este juego tiene como una finalidad que van combatiendo entre ellos online, es un juego que se hace en vivo y tú puedes ir comprando accesorios. Construir armas, bases, armas. No es un pay to win, pero si puedes modificar y vas mucho lo que es el tema de metaverso, de poder tener tu personalización. De hecho en este juego es donde están los artistas ya metiéndose, tocando en vivo. Claro, claro. Bueno que últimamente tú ves las publicidades y meten que ya personajes de películas, que bueno ahorita tenemos el personaje de Spiderman y todo esto. Sí. Pero lo importante es que además que puedes comprar y gastar tu dinero sabiamente en este juego, recogieron 50 millones de dólares. Ok. Ok. En una campaña llamada Tan Rápido Como Podamos y bueno van a destinar toda esta plata creo que a la Omicef y la idea es como que ayudar a todas las personas que están sufriendo debido a la guerra. Ok. Oye, me parece súper interesante. Está bueno. Mira. Los Bonobos Podcast.